hola hola como estamos? como andamos? aquí está su amigo Vini de los Freak del espacio de costa a costa y acabo de iniciar para continuar con nuestra siguiente parte de su gameplay de Castlevania Lord of Shadows 2 y justo en cuanto empecé no se porque había enemigos no me acuerdo ni en que parte me quedé aquí vamos vamos a ver que más puedo lograr aquí en este nuevo gameplay de agre Castlevania Lord of Shadows aquí ya vencimos al Titeritero, al Puppet Master ya conseguimos los espejos creo, no se en que me quedé oh perfecto, otra pendeja de vida jajajaja vamos a juntar esa madre pero en cuanto empecé el juego empezaron tirándome chingazos es dorada, perfecto aumentare mi nivel de poder de las garras del caos las poderosas guerras, las garras del caos si, las garras del caos contra la semilla del mal invoca Senki, Senki tu eres nuestro mate estaba chila esa pinche serie me gustaba en cierto punto allá vamos a ver que puedo hacer que pedo haré oye madre distrito de las letras ay ya no me acordé no aquí donde sale un monstruo y un gigantón mierga tómana no, no what the fuck no qué pedo wey hasta cómico se volvió esto hasta un parte cómico se volvió vs vamos a mostrar esto el pedo ah! el de la metralleta no mames es hora de ejecutar una de las mejores técnicas del juego es doble pinche golpe oh que la madre ese pinche chivo tan grande que está y no le puedo pegar oye el de la fusca rifa el de la fusca rifa definitivamente me pegó siendo pedo que raro que es esto hadas nunca usé hadas o mamá o poderes o el summon ah ya me acordé que tengo que pasarme por aquí y por allá por aquí y por allá no mames una pinche escopeta que pex mex wey ee que es eso no what the hell put them snakes on the plane en serio que si es nuevo eso definitivamente nuevo que estaba pasando el cubrido nuevamente quise ver counter que es lo que voy a hacer no 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 Ya sé yo que por acá tengo que hacerme pedo Uh, arrancó el corazón de una estatua Y murió ¿Nada? Uff Cuidado hasta acá, Diokis No hombre, no sé, ¿qué está pasando aquí? Ay, sí, ya te amo ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No, más que un Dr. Muerta Más que un Dr. Muerta Más que un Dr. Muerta Qué pinche mono más chafa Na 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 Un juego que le falta bastante contenido A este juego le falta bastante contenido bastante bastante no pues la neta si está bien el juego creo que si le falta como que el 1 está mejor en el aspecto de la historia y demás y esto está muy poquito del diseño de personajes también y demás cosas como que si está medio lami como que los oponentes de estos de la escopeta y demás están muy abilé que se mata mamás me tengo esa madre de correr como de ninguno No he hecho ni un desafío de Claydos, del dichoso Claydos, bueno aquí dice que me ponga a las garras, que apunte para allá, que ponga la de esta y diga kamehameha dodompa Ok, se me había olvidado como era kamehameha dodompa kamehameha kamehame wabe kamehame wabe kamehame wabe 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 guabeja guabe guabeja guabe a ver con la de guabe guabeja caminame guabe y dame caminame guabe guabe guabeja Espera, por lo menos hay una de esas mares ¿Qué es? No mames, wey. ¿Qué botán de lo corta el cartucho? No mames, nuevamente. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Chupa la sangre, así. Chupa el cuello. Chupa sí, muere. Muere perro muy feliz. Alguien me mandó un mensaje al Facebook. Vamos a revisar el Facebook. Vamos a revisar el Facebook. Para ver qué mierda me escribieron. A ver qué mierda. Una mierda de Facebook. De aquí para dónde. A ver. No hay nada, no hay nada. ¿Cómo me cae gorda que son publicaciones de alguien publicó en una pendejada que dijiste? Si pudieras seleccionar por prioridad una pendejada lo haría. Si escribo sella y alguien comenta, me cae gorda esa madre. Alguien le gustó tu comentación donde dice sella. Sella lo digo cada rato. A ver. A ver. No mamar. Ahora pinche Víctor. Buen episodio. ¿De qué? Ah, de regular show. ¿Cuál fue el E-Wall Víctor? El del hermano de Rigby. Rifa la verga. Hermano, dame amor. Dame amor, hermano. No quiero. ¿Por qué no quieres darle amor a tu hermanito? Está ahí un perro a la verga. Dale amor, Rigby. Mi maldita sea. Ay, está ahí un chingo en esta madre. ¿Qué te cuesta darle amor? Tú darle amor. Ese sonido que soy yo. Significa que. Se terminó de convertir en anterior. Para subirlo a YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Ah. Yo soy chico de YouTube. Y me gusta sin sella. Y le digo a sella. Que su corico. Es hermoso. Tu puta madre. Mamás. Pendejas. Seguro hay una pendeja. Para la vida. Se me hace que estar ahora. Croft. Voy a hacer esta madre mejor. Cállate. Y muévete pa. Inertemente. Así. Si salen los murciélagos. ¿Por qué no se agarra? O sea. Yo dímelo. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahí está. ¿Por qué no me quieres dar amor, maldito? Vamos a ver. Vamos a ver. Para atrás. Para adelante. Adelante. Atrás. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Para atrás. Ahí. Ahí está Y me gané Que me gané Que Ay no jodas Ya wey, ya me dejé mover wey Ahora resulta que el camino correcto era el de abajo El de allá era para el tesoro Hijo de su puta madre Resulta que tengo que aventarme toda otra vez Puta madre Eso no fue adrede Ahí me falló el brinco por querer buggear Vamos pa' delante Para atrás Pa' delante Salta Salta Hacia adelante Y hacia atrás Compáñen Parnecones Parece que fue ayer cuando se llame dijo que me quería Ahí vamos, vamos, vamos Esto perro Pelado la pasadora Quiero mandar un saludo a Gus Rodríguez A nuestro amigo Gus Rodríguez Que la otra vez se comunicó con nosotros Y nos dijo que éramos infinitamente superiores a cualquier persona en el planeta Si, a eso nos dijo el mismísimo Gus Rodríguez Aunque ustedes no lo crean Uh, ahí está Si, era muy señor de Nintendo Todos creen que en realidad Shigeru Miyamoto fundó de Nintendo En realidad fue Gus Rodríguez Ha sido una máscara todo el tiempo a la verga De a Gus Rodríguez Porque dio la autorización para la creación del Nintendo 64 Y todo ese montón de mamadas De hecho le pidieron permiso a él Así que señor Gus Rodríguez ¿Podemos sacar a la luz del Nintendo 64? Si señor No Mía montón de lamen los huevos a Gus Rodríguez Mmm, de puto verga Verga la técnica del Polla Politécnica Esto es el que entonces No 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 ¿Qué es eso? Ay, no mames Es que si me tiro voy a tener que volver a hacer todo Muy bien ¿Qué color es? Azul, azulita Azulita Uy, casi me caigo Ok Orale Insiste, no podrías volar o hacerte ratas o niebla para atrapar Pero, oh madre perro feliz Sí, 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 muerte, muerte, destrucción de inocente Vamos Verga Azulita, llegué ya por otros motivos Y no se activó ese video Y ya había llegado allá Antes Allá Ahora ya puedo congelar el agua Sí, congeladela Congelan el agua O sea Tu agua me enfría Uff No mames, güey Qué pedo, güey No hay mejor arma que un arma de fuego, güey La neta A la Mister Satan, güey No importa lo que sean Qué puta madre Con una pistola a la arma, güey ¿Cómo se ha tomado así? Una pinche pistola De ahí a este faladero Cuidado Es un gigante Solo tengo una 45 Ah, ya Salvaste el mundo, a ver El anti-pendejos Sí, sí Anti-pendejos Sí, sí Sí, sí No, monstruos 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 Madres Verga Uff Uff Hijo de toda tu puta madre En esta Muele tu pinche calibre 45 Muele tu pinche calibre 45 Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay no mames, tiene que quitarle espalda, así lo pasa mamá Bien Bien, podría pasarme hecho gas Oh, la corriente ha sido restaurada Pude haber arrancado la puerta o lo que sea accionara con ese botón Porque soy Drácula, obviamente, un ser con poderes ilimitados Pero no, necesito corriente eléctrica Pero no, necesito corriente eléctrica No mames, que tengo que volver a activarlo No mames, que tengo que volver a activarlo No me jodas Ponle un pinche chicle al que dice la verdad No mames Ay ya Voy a montar un misil Ya se chingue Es todo Drácula sobre un misil Bueno, sobre un tanque de gas encendido Quemando vampiros o monstruos Y saliendo disparado a un edificio A la virgen No hay nada más increíblemente orgásmico Si se hubiera visto un lado de la luna pasando como E.T. Si, era que genial a la verdad Ahora regreso al misticismo Ahora vamos a tener más inocentes Si, más Más inocentes Si, inocentes Deseo la sangre de seres inocentes Deseo la sangre de seres inocentes Otra vez aquí Enocentes Señales Enocentes El Y es el que hizo el conter, ¿eh? ¡Ay, Dios! El de la fusca es un Dios ¡Chorso! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cuántas técnicas tengo? ¿El látigo que me falta? Pues ya... No tengo la forma de transferir esta madre... ¡Ay, la espada no le subió nada porque la neta no me interesa! No me interesa... No me interesa... No me interesa... Muy básica... Y... 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 Perfecto... Dame... Es la siguiente... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y... ¡Ay. ¡Ay! Y... En la antigüedad se decía que la gente no podía fumar marihuana con la policía ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Salto café! ¡Ah! ¡Ah! De seguro de ser el mejor personaje iris ¡Oh! ¡Tienes amas del uno! Y me dejó contra esta cosa Que me tira con sus vainas secresales ¿Ay qué pedo? ¡Oh no! ¡No atacó! ¡Gracias a Dios que estoy mortando! ¡Ah! 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 No sé por qué me lo he imaginado ¡Ah! 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 Levanté,ución de cifrar, 떨어�ktos,ees! ¡Ah!